José María Morelos, un municipio en rezago en materia de salud y dependiente de los servicios médicos de Felipe Carrillo Puerto, Otompe Blanco e incluso de la ciudad de Mérida, reclaman que dicha zona no sea prioridad para las autoridades. Habitantes de dicho municipio piden ser tomados en cuenta por el gobierno estatal y elaborar un proyecto de construcción de un hospital que pueda cubrir la demanda de los servicios. La construcción de un hospital grande, porque la gente cuando necesita de un apoyo médico, tiene que acudir a Mérida, tiene que acudir a Carrillo Puerto o a Chetumar, donde lo puedan atender mejor. Y es un accidente, no es libre de decir, no sabes qué va a pasar también. En una emergencia, la vida del paciente corre peligro, debido a que deben recorrer varios kilómetros por atención médica. Esto implica además gastos adicionales en caso de que permanezca internado, recursos que carecen debido a los limitados ingresos de las familias que, en su mayoría, dependen de la producción del campo. Es la misma distancia, pero de todas maneras hay que pagar el toclado, la gasolina, lo que vayan a necesitar. Y la gente si no tiene familia en Mérida y en Chetumar, pues tiene que hacer gastos extras, comida, hospedaje, los gastos. Como les digo, la comida, si está hasta ocho días una persona ya, diario va a comer, tres veces al día. Y el hospedaje si no tiene dónde quedarse, pues tiene que pagar un pequeño hospedaje. Lo más económico, a veces la gente busca hospedajes económicos para que puedan sostenerse. Para Notivisión, Rosy Dorado.